¿Está bien, así sea, de manera personal, hablar de un golpe de Estado contra el presidente Petro? Ese término no lo utiliza el coronel propiamente. De fenestrar, de fenestrar, que es lo mismo. Pero es el significado, claro, es lo mismo. Pero es lo mismo, pero mire, a mí me parece desafortunadamente la apreciación del coronel porque termina restando la importancia a lo que sucedió en la Plaza de Bolívar, que fue que miles de reservistas hicieron unas proclamas. Ustedes ven el comunicado y eran proclamas a favor de muchas cosas y en realidad no eran en contra de nadie, sino estaban pidiendo respeto por el Estado de Derecho y por el sacrificio de esas familias. Ahora nos enfocamos en esto, que el petrismo utiliza, como les gusta tanto, victimizarse y no han podido tener un enemigo interno porque ni el uribismo ni Uribe les está cazando peleas. Entonces ahora cogieron a Marulanda, que vota una frase y se pegan de eso para victimizarse cuando quien tiene las armas, ahí sí quien es jefe de la fuerza pública. Hay Petro que le gusta declararse jefe de todo el mundo, él sí es jefe de los generales y las tropas, él es el que está armado, él es el que está escoltado. ¿Y ahora por qué unos militares sin mando y sin vocería alguna, porque hablan a título personal, lanzan una frase, nos vamos a pegar de eso? Piensen más bien y Duvalier, piensen la frase tan grave de Petro, decir no nos crean bobos o imbéciles y hoy el ministro de Defensa se reúne con Padrino después de que hay un francotirador que mata a un mayor de la policía en el Tarranorte de Santander y ahora son las víctimas, son los indefensos y no tienen la responsabilidad más bien de defender y salir en defensa de las cosas graves y las situaciones delicadas que están en el país y nos vamos a pegar de una frase de un coronel que para eso la fiscalía, usted dice que incurrió en tres delitos, yo sí quisiera leer muy bien el código penal porque no los veo y que el fiscal que ya ha anunciado investigaciones o indagaciones lo haga, pero más bien respondan ustedes porque este país está salido de madre en muchos sentidos y ahora se van a victimizar diciendo que la culpa la tiene un coronel y una frase que a mi modo de ver pudo haber sido desafortunada, pero no lo tenemos que crucificar por esa razón.